Antes y ayer hicieron un escándalo y además con muchísima manipulación en los medios, sobre todo en la radio, conductores de radio, mujeres y hombres. Es una vergüenza porque la radio antes era la campeona de la libertad y ahora es la campeona de la manipulación, sobre todo en la capital. Hablaba yo de que la presidenta estaba ahí porque por primera vez en muchos años, en décadas, en siglos, el presidente de la república no decide quiénes deben de estar en la corte, como era antes. Me van a contestar los formalistas de que la ley establece el mecanismo de que el presidente envía tres propuestas al senado, y es el senado de la república, el que decide quién va a estar. Eso es pura simulación porque esa terna ya llevaba, así era antes, dedicatoria. Toda esa simulación fue lo que caracterizó al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, a la república simulada que se padeció por mucho tiempo y que todavía prevalece, como es el caso, del Poder Judicial, con honrosas excepciones. Pero si queremos purificar la vida pública de México, lo tenemos que hacer comprendiendo a todo el gobierno de la república, gobiernos federales, gobiernos estatales, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, todos. Y para llevar a cabo esa transformación, por entero, porque ya iniciamos la transformación, se requiere del apoyo de los ciudadanos. Y para que los ciudadanos apoyen, se necesita hacer realidad el derecho a la información. Porque si no tratamos estos temas aquí, ¿en dónde los van a tratar? ¿En las televisoras? ¿En las estaciones de radio? ¿En los periódicos que de manera vergonzosa han guardado silencio en este juicio en Nueva York? O como el titular de ayer, de reforma. ¿Es cierto? ¿Hoy cuáles son los ocho columbres? Ah, en Cielo a Militares. ¿Se volvió usted ya Ángel, este general? Este es el periodismo vendido, alquilado, al servicio de la oligarquía. Se dedicó a saquear a México y que se sentían los dueños del país y que quieren regresar. Y son los que traen la campaña en contra de nuestro gobierno que busca la transformación. Pero afortunadamente la gente está apoyando, pero tenemos que estar informando. ¡Gracias!